La misión de la unidad de Lab Services es hacer crecer el negocio de las empresas y para ello colaboramos en sus procesos de innovación y desarrollo y aportamos soluciones que garanticen la calidad, la seguridad y la durabilidad de sus materiales y productos. Aspiramos a consolidarnos como uno de los principales proveedores de servicios tecnológicos en tres sectores clave, el sector de la construcción, el sector energético y la industria farmacéutica. Trabajamos tanto con grandes empresas como con pequeñas y medianas empresas y tanto en el ámbito local del País Vasco como a nivel nacional e internacional. El objetivo de la unidad de Lab Services es generar impacto. Impacto en dos ámbitos, el ámbito de las empresas, acelerando la llegada de sus productos al mercado y proporcionando herramientas de diferenciación técnica de sus productos frente a los de la competencia. Y por otro lado, en el ámbito de la sociedad, ayudando a producir productos más seguros, más durables, que generen un menor impacto ambiental y, en definitiva, mejorando la calidad de vida de todas las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!